Habían tenido una experiencia de vida con Michael Jackson. Exnovias como Brooke Shields, como Tatum O'Neill, como la misma Madonna. Muchísimas personas coincidían en ese aspecto de un niño que vivía en un cuerpo de un hombre. Una persona que no vivía en los límites de la normalidad. Con eso no estoy diciendo que sea una persona normal. Es que su vida fue, desde su muy tierna infancia, fue una persona que estaba totalmente limitada por su padre y por sus hermanos en el aspecto sexual y en el aspecto profesional, definitivamente. Entonces, obviamente... ¿Con estas nuevas versiones? Detrás de esto está pasando algo muy extraño. ¿Qué es? Bueno, eso es lo que queremos saber. ¿Qué están ganando o quién está ganando con esta imagen de un Michael Jackson mujeriego, un Casanova, que definitivamente está totalmente alejado de lo que estamos acostumbrados a ver de él? No creo que sea gay, no creo que haya sido gay ni que haya sido pedófilo. Pero su vida personal y su vida erótico-sexual no era normal. Y para eso quiero remitirme a una simple frase que me dio una gran actriz, una primera actriz, que es Lucía Méndez. Lucía Méndez me dijo que para vivir en el medio artístico, para ser artista, hay que tener un cierto grado de locura para poder soportar esta vida de fama. Y ahí es donde viene que los cumpleaños de los hijos, que ahí estábamos presentando las... Vamos a verlos. Sobre el cumpleaños de los niños, ahí están los niños, el cumpleaños de los niños. Supuestamente ahí están los niños siempre cubiertos con velos, siempre en la oscuridad. El cumpleaños de estos niños no habían más niños. Era la maestra, la institutriz, la empleada, ellos tres y los dos tres guardaespaldas. Pero entonces, esa soledad, ¿cómo se interpreta? Yo tengo, primero yo respeto la obra de Michael Jackson desde el punto de vista histórico. Y realmente, básicamente yo creo que es una persona que pasó de la niñez a la adolescencia. Y ese cambio rápido, todos los seres humanos tienen que tener etapas. Él no quemó sus etapas. Él tuvo una carencia afectiva constantemente en su vida. Su relación familiar fue vacía. Él careció de un vacío. Él tiene su problema de autoestima grande reflejado por todo su proceso quirúrgico de identidad, que es evidente, es una persona con trastorno del conducto. Que no se aceptaba a sí mismo. Nunca fue conforme con su imagen. Él tiene problemas realmente con su autoestima. Además, tiene problemas... Claro, pero aparte de la autoestima de él, le pregunto específicamente en el trato con los hijos. ¿Cómo es posible que en el cumpleaños los hijos de Michael Jackson...